Vamos a continuar con más música para todos ustedes Vamos a enviarle un temita rico y sabrosito A la manera y el sabor del camarón de los ciclados Recordando a un grande, a un grande de la música Al maestro Benny Lankar La ardilla de los ciclados Y eso dice para ti, dice ¡Oh! ¡Buelo! ¡Ahora sí! Pon allá viene la vampirita Cuidado amigo, te va a chupar Pon allá viene la vampirita Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirina por aquí, cuidado amigo, te va a chupar Y con el caballón Y ahora sí Por allá viene la vampirita, cuidado amigo, te va a chupar Por allá viene la vampirita, cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, te va a chupar Y cuidado, que chupa ¡Vamos a la chino! ¡Muchoso, diga! Y si tú quieres jugar con ella, cuidado amigo, te va a chupar Y si tú quieres jugar con ella, cuidado amigo, te va a chupar Y la vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, te va a chupar Y la vampirita por aquí, y la vampirita por allá Y la vampirita por aquí, cuidado amigo, les chupa, dice Y dejó la chuchaca, chuchaqueles Eso Como tú no sabes hacer caballón Y que se ve, cada, dedo! Y que se ve, cada, dedo! Chicas el coro, como se baila movimientos de cadera La cadera, 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 la cadera Eso, para abajo, para abajo Para abajo, 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 para abajo ¡Qué bárbaro! La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigos, se va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigos, se va a chupar Ósala Nato Díaz Acabó Nato Díaz Nato Díaz Nato Díaz